La inmigración de ciudadanos italianos hacia la República de Honduras fue motivada por aspectos políticos, sociales y económicos, siendo un fenómeno importante que se desarrolló con mayor auge entre los siglos XIX y XX. Las familias italianas tuvieron una influencia muy amplia desde el punto de vista social y cultural en comparación a otros grupos. Contribuyeron haciendo trabajos artísticos, arquitectónicos, comerciales, escultóricos e inclusive trabajaron de profesores, brindando al país y en especial a la capital una nueva personalidad acorde a los valores republicanos y liberales. Bressan y Durin y Montesi, Rieti y Lazzaroni, todos dejaron su huella y todos merecen su reconocimiento, pero hoy hablaremos de un italiano en particular. Este video está dedicado al doctor Alberto Bellucci. Comentaremos sobre su vida, su obra y claro, también nos adentraremos en su enigmático castillo. ¡Comenzamos! Alberto Bellucci, hijo único de Eda Bellucci y Henriette Johansen, nació en la ciudad de Todi, provincia de Perugia, Italia, el 6 de septiembre de 1884. Se educó en Alemania, Bélgica e Italia, graduado de doctor en química y farmacia de la Universidad de Perugia, continuó sus estudios de ingeniería industrial en el Politécnico de Liegi en 1909. Llega a Tegucigalpa en 1913 junto con otros italianos emigrantes, entre ellos Giovanni Belli y el arquitecto Augusto Bressani. Uno de sus primeros trabajos fue dirigir un laboratorio químico-biológico para la Dirección General de Salubridad Pública, que en ese entonces estaba dirigida por el también italiano Agustín Santiago Bricio. Los ayudantes de este laboratorio fueron estudiantes de la Facultad de Medicina y profesionales empíricos en el ejercicio de la farmacia, por falta de una facultad correspondiente en la Universidad Central de Honduras. Posteriormente, ambos doctores, ante una necesidad ingente, fundaron la farmacia italiana en el local donde estaba el Teatro Palace. Este establecimiento se convirtió en un aula universitaria donde el maestro enseñaba a preparar soluciones para uso hipodérmico, fórmulas de la farmacopea francesa y se analizaban toda clase de brosas de minerales. Siendo ministro de Educación Pública, el doctor Celio Dávila se abrió la Escuela de Farmacia Dependiente de la Facultad de Medicina y Cirugía y uno de sus primeros profesores fue el doctor Alberto Bellucci. Con su reputación bien cimentada, el profesional italiano pasó a ser un factor importante pero ahora en la Facultad de Ingeniería, en la cual impartió las clases de análisis de tierras, de materiales, de construcción y de minerales, así como las clases relacionadas con análisis cuantitativos y cualitativos. Bellucci era un hombre polifacético con un gran interés por la construcción. Esto lo lleva a asociarse con su tío Gino Bellucci y su prima Nela Granieri para abrir una fábrica de mosaicos y ladrillos en Comayahuela. La fábrica de ladrillos Bellucci estaba ubicada en la primera avenida Sexta Calle y podemos asegurar que sus trabajos tuvieron un gran estatus en la antañona capital, ya que se encuentran en inmuebles importantes y representativos del Centro Histórico. Tenemos un pequeño vídeo de baldosas en el canal, varios de los diseños que ahí les presentamos son de Alberto Bellucci, por aquí les dejamos el enlace para que lo vean. Representando a marmolerías italianas, Bellucci también exportó mármoles y esculturas para iglesias y cementerios. Fue el constructor del altar de la Catedral de San Miguel en El Salvador y de muchos mausoleos en el Cementerio General de Tegucigalpa. A pesar de su prolífica carrera, quizás a este profesional se le reconoce más por un inmueble en particular. Y si son de la capital, ya saben a cuál me refiero, el famoso Castillo Bellucci. La construcción del edificio comenzó probablemente en los años de 1920. Está localizado entre el barrio La Ronda y el antiguo barrio Berlín, actualmente conocido como La Liona. Está conformado por un inmueble principal y una franja de pequeños apartamentos conectados por una extensa serie de gradas que permitían tener acceso por ambos barrios y sus correspondientes calles. En su bitácora de construcción fichada en julio de 1941, se muestra el diseño de una parte del inmueble donde se contemplaba la instalación de una escalera de caracol y sus costos. Los vecinos del Castillo Bellucci fueron una pequeña comunidad donde había tanto hondureños como extranjeros, cumpliéndose así uno de los sueños de su creador, formar una comunidad en la que todos se respetaban. Lastimosamente, en 1967, Bellucci vende la parte superior del terreno, donde está actualmente el castillo, para cubrir los gastos que implicaban su enfermedad. Muere en San Miguel, El Salvador, el 25 de julio de 1968, a sus casi 84 años, por una enfermedad respiratoria, debido al polvo del asbesto y del cemento que se utilizaba en la producción de ladrillos de su fábrica. Sus últimos días estuvo bajo los cuidados de su hija y su yerno. La heredera de las propiedades de Bellucci fue su hija Graciela, quien se vio forzada a venderlas por un valor muy bajo, ya que para esas fechas comenzaba la guerra entre Honduras y El Salvador. Y además de que se cerraron las fronteras, el ambiente entre la ciudadanía era muy tenso. Actualmente, el castillo pertenece al inventario de bienes inmuebles patrimoniales de Honduras. Se encuentra abandonado y prácticamente en ruinas a pesar de la cantidad de propuestas que se han hecho para su restauración y puesta en valor. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a este punto de pérdida y no se ha logrado llevar a cabo ningún proyecto? Gente linda, permítanme comentarles algo. Si bien el patrimonio cultural es de todos y claro, todos lo debemos cuidar, hay que entender el asuntito de la propiedad. En nuestro video de clasificación del patrimonio cultural, les hablamos sobre la clasificación por propiedad. El patrimonio puede pertenecer al estado, a una alcaldía, a la iglesia o ser de propiedad privada, que es el caso más usual. Usted no puede intervenir o conservar un inmueble del que no tiene papeles o permisos del dueño, por mucho que lo quiera. Ahí es necesario hacer un acercamiento entre las autoridades y los propietarios para llegar a acuerdos donde ambas partes se beneficien. También podríamos expropiarlo, digo yo, aquí hablando en voz alta. No, 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 son bromas. No hablo en serio. Después van a andar diciendo que estoy alentando el comunismo y que los quiero dejar sin vacas. Y no se cuenta tontera. No, no es el caso. Este es solo otro caso similar a muchos conocidos donde el propietario o no quiere vender el inmueble o lo está vendiendo a un precio muy alto. Y aunque saben el valor que posee para la comunidad y la identificación que tienen con él, tal vez no cuentan con los recursos para restaurarlo o simplemente no les interesa y están esperando a que quede completamente inservible para demolerlo y darle otro uso al terreno. No tenemos idea cuál es la posición actual de los dueños con respecto al Castillo Bellucci, tampoco lo vamos a suponer. Lo único seguro es que el sitio actualmente está en venta. Varios sectores de la sociedad ya se han pronunciado, han invertido tiempo y recursos en propuestas, han llegado hasta donde pueden llegar como ciudadanos interesados en su patrimonio. Ahora creo que le compete a las autoridades hacer su parte si realmente existe el interés por conservar ese pedacito de historia de los italianos en Tegucigalpa. Gente bonita, muchas gracias por ver nuestro video. Agradecemos al licenciado José Rosa, nieto del doctor Bellucci, que nos abrió las puertas de su casa y nos brindó toda la información que utilizamos en este guión. Desde Colectivo Re, le mandamos un fuerte abrazo. Sepa que le guardamos gran respeto y admiración por el legado que ha preservado no solo de Bellucci, sino también de su señor padre. Agradecemos de igual forma al licenciado Jorge Valladares por brindarnos algunas de las imágenes que usamos y permitirnos acceder al castillo. Yo no lo conocía y me emocioné mucho cuando lo visité. Ojalá en el futuro podamos seguir uniendo esfuerzos para visibilizar todas esas personalidades que han aportado a la historia, no solo de la capital, sino de cada municipio de Honduras. De mi parte es todo. Yo soy Siris, esto es Colectivo Re y claro, nos vemos otro día en un nuevo vídeo. Besotes patrimoniales para todos, tengan un bonito día. ¡Adiós! ¡Adiós! No parece, pero quité del fondo casi cualquier libro que tuviera que ver con comunismo y socialismo. Así no se me asustan los de derechas. O los progres que no son tan progres. O los de izquierda que están tirando mucho a la derecha. Son solo libros, bebés. No me cancelen. ¡Los quiero!